Hola chicos, bueno, notarán que me corté el pelo y recién tuve que grabar todo de nuevo porque se me acaba de cortar todo Vamos a hacer un resumen porque hace unos 30 grados más o menos fuera y acá dentro debe ser unos 35 grados más o menos en el depósito Porque el techo del zinc está muy cerca Vamos a probar esta interfaz Ya La construcción, antes era de, seguramente algunos ya la tendrán, era una caja estanco De electricidad, ahora es una, ¿cómo se llama? Una caja impresa en 3D Es de Paraná el que las crea, así que re bien Me parece muy bueno la salida del DMX, que sea, no está directamente a la placa sino hay que, hay tres cablecitos que van a la salida del DMX Ya la estuve viendo Lo voy a probar con este cable, que no sé si es el que viene en la interfaz o si manda un cable que va Pero este cable es mío, yo sé que anda bien Vamos a hacer una prueba Ya esto va a ser para todas las interfaces Puede ser que ande, puede ser que no ande, si no anda vamos a probarla como la probamos a todas Con este cable de 50 metros Tiene dos conectores neutros y el cable creo que es alemán o italiano Alemán, así que es muy buen cable Si ustedes lo pudieran tocar ahora se darían cuenta que es muy buen cable Y vamos a probarlo con una notebook que es un Pentium Si bien es una Dell, es una Dell viejísima, no tiene ni batería Y vamos a probar Esta interfaz, un tiempo voy a hacer un timelapse con la GoPro Vamos a probarlo con este cabezal y con una parlet de las peores chinas que hay Otra cosa importante es que esto que voy a hacer ahora evidentemente no está bien Lo que yo debería usar es esto Esto si no lo conocen capaz que son nuevos en el canal Esto es un split Ahora voy a ir adelante No veo nada, adelante se apagó la pantallita Esto es un split, entramos acá en la entrada Y tenemos cuatro salidas Igual si no lo ven Yo voy a poner una fotito Ven las cuatro salidas Son cuatro, este es medio carito Pero son cuatro salidas optocopladas Y bueno, tiene la señal cosita Que no son tan necesarias Porque de todas maneras podríamos monitorear la señal Haciendo, ya hay varios videos como hacer un tester de DMX Es muy sencillo Acá lo tiene hecho así, por ejemplo El LED está, este LED Está hecho, está soldado directamente a la ficha Me parece que podríamos llegar O sea, si la compran, la usan dos o tres veces Comprar un Neutrik para la salida de DMX Y cambiarla, cambiarla Hasta yo la cambiaría Ya he cambiado las otras también Las de las interfaces Que son directamente en la placa soldada Pero esa suena un poquito más complicada de cambiar Esta es una papa, digamos Una muy común Una ficha muy común Y bueno, vamos a ponernos manos a la obra Vamos a probar Yo voy a hacer un timelapse Cuando esté armando esto Con el cable de 50 metros Poniendo la compu Poniendo el freestyler, supongo yo Que es el programa que más usen ustedes Hay una posibilidad importante No vamos a usar el split Pero usenlo Si van a tener que hacer esto ustedes Usenlo Hay una posibilidad bastante importante De que no ande Y si no ande Vamos a probarlo como Lo probamos a nuestra interfaz Que pusimos un cable cortito Y vamos a dejarlo un tiempo andando Mientras tanto Quieren ver mi trípode Es medio caro Son los array Son como Que se yo Hay como Uno No se Un montón Y hay más para descargar Como ven ahí atrás Bueno Vamos a ir a un lugar Que no sea tan Techo de zinc Vamos a ir allá adentro seguramente Como les decía Afuera hace 30 grados Allá donde estaba el techo De zinc hacía 35 Bueno acá hace 32 La verdad que Probarla con calor a la interfaz Es lo mejor que me puede pasar Porque Joya digamos Yo A los nodos que vieron anteriormente Al nodo de 8 universos Lo probé con una temperatura Habría habido 40 grados En donde fui Y el nodo en una parte Habrá te dado Más o menos 50 grados Y anduvo perfecto Así que El calor nos viene muy bien Para probar las interfaces Voy a dejar acá la cámara Mientras yo armo todo No bueno chicos ahora habrán visto todo el timelapse y las pruebas son bastante concluyentes digamos probé con el de 50 metros directamente no llegaba la señal de making directamente al cabezal ahora tengo el cabezal y después el led de allá abajo no llegaba directamente el cabezal ahora tenemos más o menos más o menos unos 9 10 metros de cable hasta el primer cabezal y bueno serán unos 11 metros de cables tras el led ya si nos vamos un poquito más como ponerle unos 15 metros de cables ya de acá ya empezamos a tener ruido en la señal un poquito de ruido que bueno la idea es no tenerlo bien así que si ya saben si se van a ir un poco más de 10 metros vamos a tener que comprar un split y si no bueno ya con interfaz sola va ahora lo voy a dejar en interfaz andando un tiempo porque él también lo otro que pasó es que cuando puse el cable 25 metros al principio andado bien pero después ya dejó andar también hay que hacer una salida importante yo no estoy usando cables de de mx estoy usando cables de micrófono la impedancia distinta el 120 ohms y la impedancia de los cables de mx es de 110 ohms lo que si usáramos cables de mx seguramente se extendería bastante o un poco más los metros que podríamos ir directamente desde la interfaz ahora vamos a ver otro tenlabs y después lo hablo bueno chicos les voy a dejar acá abajo el contacto de julián se llama el que distribuye y hace las interfaces a para que hablen con él y el dato interesante es que bueno si van a ir más de 25 metros ya saben van a tener que adquirir un split que a ver aguantame bueno chicos acá vemos los split que hay primero tenemos de km let que están bueno vamos a poner está bien menor precio acá en aparte estoy en argentina en su país capaz que verán otros split tenemos los primeros los dos que vende esteban de km let que son así para ensamblar si quieren hacer un rack estos vienen al ojo después está el de km let uno con la interfaz y otro sin interfaz después está este a 8 está muy bueno porque va a 8 este va a 4 nomás y el también a 4 y la verdad que me sobra pero está bueno tener 8 y este capaz que no me gusta tanto en realidad me gustan para raquear a mí a partir de acá ya me gusta porque por ahí ya les voy a contar una experiencia que tuve el que yo estoy usando es este de acá es un toque más caro que el resto contiene fichas neutric este se podría raquear también ya compraría directamente esto y una tapa ciega y bueno lo hackeo y bueno nada les voy a dejar acá abajo el contacto de este de julian para que vean sobre el proyecto de faz no es la interfaz por ahora por hoy hoy por hoy hoy 19 de febrero más barata del mercado sale en 1600 pesos supongo que más el envío la construcción es muy buena y las reparaciones son muy sencillos de hacerla puede hacer cualquiera está cualquiera cualquiera que tenga un soldador lo puedo hacer cambiar una ficha por ello lo que más se suele romper de las de las interfaces lo que más suele joder para que tengan en cuenta esta prueba se hizo sin cables de mx eran cables de micrófono la impedancia distinta en los cables de mx debería llegar más lejos todavía la señal porque la impedancia es menor o sea la resistencia a la corriente es menor no sé si está bien dicho corriente bueno la resistencia a la corriente es menor en sí está bien dicho y no puse el fin de mx yo creo cuando puse el cable de 25 metros tenía un rebote la señal que la primera vez que lo veo en mi vida que es el primer aparato andaba el segundo ya no andaba creo que con un fin de mx se podría haber resuelto pero no era la idea de la prueba digamos quería probarla con lo peor digamos como probó todo siempre con lo veo lo peor lo peor tal vez poniendo una computadora mejor con una mejor fuente no sé si hubieran dado mejor también así que bueno la prueba es como lo mínimo lo mínimo lo mínimo lo mínimo lo mínimo de ahí por arriba va a andar seguro después puede ser un grupo en facebook seguramente si ustedes están interesados en conformar el grupo de administración no sé cuánto vamos a hacer mándenme un mail yo le voy a dejar mi mail acá abajo diciéndome adriel quiero confirmar el grupo de facebook no va a ser de compra y venta únicamente vamos compartir experiencia y conocimiento como venimos en el grupo de telegram y bueno el grupo de telegram también se lo voy a dejar acá abajo como como arroba adriel tutos yo por ahora lo hice al grupo de facebook que se llama técnicos por el mundo es un grupo cerrado todavía porque todavía no estoy yo solo nomás si quiero unirse bueno no les voy a dejar el cosa acá abajo el link pero bueno está digamos ya está creado no olvides el link porque quiero primero ver quién se anima a ser administrador conmigo porque bueno yo no puedo estar todo en todo ya cada vez que me queda menos tiempo y hoy me mandaron justo un mail que me agradece muchísimo los tutoriales la verdad que eso te re pega digamos porque la idea es que es únicamente para ayudarlo para devolver un poco de lo que me enseñó la comunidad entera que hay en internet y bueno chicos los dejo por ahora porque no quiero hacer el vídeo tan largo y tan aburrido así que recuerden acá abajo está todo y si tiene un comentario para hacer de alguna cosa que habría hecho mal seguramente pongan acá abajo y las fichas eran todas suikraft y neutric así que no creo que falle en eso nos vemos chicos chau chau hola chicos estoy grabando este vídeo como dos o tres días después que hicimos la prueba la interfaz en definitiva que podemos hacer que a primero lo primero es que me equivoqué cuando dije que la impedancia el cable de 110 mx y 120 micrófono el 70 el de micrófono 70 oms y la impedancia de 120 mx y 120 después en la prueba hicimos que el vídeo que vieron recién llegamos unos 12 metros sin sin fin de mx deberíamos con esto con la impedancia que estábamos usando los cables ya sabemos al micrófono deberíamos haber llegado por lo menos 45 metros pero con un fin de mx un fin de mx voy a tener que hacerlo yo los voy a hacer digamos porque no tengo ninguno y vienen bien voy a hacer unos 5 o 6 si ustedes quieren lo hacemos lo grabo mientras los hago que tampoco es tan complicado y lo voy a hacer con un tester así como tiene este y bueno con respecto a la interfaz me parece que para arrancar o sea para decir bueno me voy a comprar una interfaz que se yo no es tarde seguramente no van a quiera gastarse mucha guita esta es muy buena para arrancar y más o menos si te defendes soldando con estaño esta parte digamos es la que se suele romper más en las interfaces más allá del usb que por ahí también si le pegas un tironcito algo de eso palma pero esto por ahí no apretas acá y sacas el cable palma lo que yo decía no sé si vieron las interfaces que son así como son mucho más flaquitas digamos porque están en el mismo chasis está todo ahí está el xlr yo decía de poner un cable cortito así nunca tenemos el problema del tirón pero en esta no pasa nada si lo tiran porque va a salir directamente la ficha lo único que pueden llegar el drama que pueden llegar a tener que se les salen los tornillos se les falsede la rosca pero no lo voy a ir reparable pondríamos una desarmaríamos acá y ponemos una tuerquita digamos para arrancar digamos y los que se defienden en soltadura les viene al ojo digamos aparte no es una interfaz cara digamos son más o menos la interfaz una open dmq ustedes tienen que estar pensando en gastarse unos 1200 pesos a 2500 más o menos o sea su primera interfaz que sería el ideal por ahí algunos compran las ultra dmx u dmx que son un pendrive en mi particular particularmente a mí no soy para nada fanático de ninguna interfaz pero no no me gusta mucho digamos porque por ahí hay varios problemas con los windows con los drivers es todo un drama pero bueno otra cosa que quería hacer que no pude hacerla porque se me rompió la raspberry era un puente quería hacer un bridge entre esta interfaz la raspberry y así hacerla en arne pero bueno no pude hacerlo algún día seguro lo vamos a hacer porque esta interfaz si la abrimos acá arriba o le hacemos otra cajita un poquito más alta le podríamos llegar a poner la raspberry directamente pegada y ya con el usb alimentaríamos la raspberry y esto y la placa directamente bueno la verdad que si me preguntan si lo recomiendo y la verdad que sí porque es un interfaz un golazo ya que se puedas esto se puede soltar un golazo de además anda muy bien y también lo que le recomendaría hacer es capaz que si se la piden se puede hacer a los fines de mx pero comprar un fin de mx van a llegar hasta 45 metros con el cable de micrófono de toda la vida y si compran cables de mx deberían llegar a 1500 metros hasta 32 aparatos también pero pueden aumentar por universo 32 aparatos por un universo acá tenemos un solo universo pero pueden aumentar esa cantidad de aparatos poniendo divisores de dmx o sea los famosos split que les mostré bueno ya dejando aparte el tema de la interfaz miren estuve peloteando bastante con esto es una placa de audio presonus lo interesante de esta placa es que se puede conectar al ipad para que grabe acá le pones la señal lo conectas acá y puede grabar y sale también el audio y lo más interesante es que tiene entrada y salida midi podríamos llegar a hacer un sincronismo con esto de iluminación y de sonido o sea las consolas digitales tienen salida midi entrada perdón y salida también y las y con otro tipo de este va a ser un sincronismo de midi hay otro tipo de sincronismo que se llama smte que podríamos mandarlo por audio o sea podríamos mandar dos por audio algunas consolas de audio también lo tienen y podríamos sincronizar todo en el tema el único tema que esto es por resolver digamos es que necesito digamos por lo que vi le dan un ipad como éste al baterista y el baterista aprieta que yo la primera canción y ya se larga directamente la pista o sea todo todo el sincronismo está interesante para hacerlo por lo pronto díganme si si no les interesa porque hay un montón de vídeos la verdad sobre sobre el tema de los fines de mx los terminadores de mx terminator de mx así lo van a encontrar en el mercado fin de mx por ahí capaz que no yo el que voy a hacer yo los que voy a hacer son varios en realidad es conteste que creo que hay un vídeo de la fiesta tuto y con xlr si ustedes les interesa se los hago y si no y se los muestro y si les interesa que se yo que en verdad como trabajo una placa de audios para que no saben digamos yo no tenía ni idea de que agarré una tampoco es tan complicado y también la usamos con el smart o sea no hay que ser audio digamos pero más o menos algo hay que saber estaría bueno y si quieren yo ahora voy a hacer unos vídeos sincronismo o sea está el de mx acá digamos este nivel medio está bastante por allá arriba unos vídeos sincronismo para ese sincronismo de mí y pasarlo a una red por arnet después en otras computadoras volver de esa red arnet a mí estoy para hacer ese vídeo particularmente porque justo es un desarrollador de argentina y bueno a los compatriotas yo en 100% está con ella así que bueno tampoco quería ser tan largo esto bueno díganme acá abajo en los comentarios que quieren yo le voy a dejar el contacto de julián que es el que vende esto en mi email supongo yo para que el grupo de facebook y nada y ustedes me ponen acá abajo que quieren digamos que si quieren el terminador bueno lo hacemos y si quieren ver el tema de la interfaz que se yo capaz que en las pruebas me las pueden decir ustedes que pruebas que el inglés hagan y eso es todo chicos nos vemos chau chau